Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera Yo soy nombre sincero, de donde crece la palma Yo soy nombre sincero, de donde crece la palma Antes que morirme quiero, echar mi beso del alma Guantanamera, Guajiro Guantanamera Guantanamera Guajiro Guantanamera 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 Guajiro Guantanamera 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 Mi verso es un siervo claro, y de un camín escendido Mi verso es un verde claro, y de un camín escendido Mi verso es un siervo herido, que busca en el montamparo Guantanamera, Guaquino Guantanamera Guantanamera, Guaquino Guantanamera